Centroamérica, de punta a punta, de extremo a extremo, Centro y Sudamérica, México, la Unión Americana, se han rendido ante su música, han conquistado corazones por millones, por eso se han convertido en los auténticos consentidos de México y América. Orgullo de San Luis Potosí, han llevado el estandarte de la música romántica muy en alto, y esta noche están aquí, para hacerte vibrar con sus letras y sentimientos. Su corazón se enamoró. ¡Gracias! 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 En la batería, Carlos Acosta. Carlos Acosta. En las percusiones, Carlos Germán Soler. En la guitarra, Héctor Ojeda. Bajista y compositor, Ernesto Acosta En los teclados, Sergio Acosta Y vocalista y compositor, Ricardo Acosta Aquí están ya, aquí están ya El grupo consentido de México y América Los Acosta 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 A ver esas palmas y arriba de todas las palmas Los Acosta 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 Seguro la piel, besos que mueres, lleno la piel, se va a dar un mar. A ver, un grito mexicano. 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 Seguro la piel, besos que mueres, lleno la piel, besos que mueres, ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós En nuestras palabras me dirán el sueño y el pensamiento les quiero morir cada instante de vivir La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Vamos! 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 Un aplauso porque están cantando muy bonito, muchachos. ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!